La Palabra del Señor Me acerqué a uno de los que estaban de pie y le pedí que me explicase todo aquello. Él me contestó explicándome el sentido de la visión. Esas cuatro fieras gigantescas representan cuatro reinos que surgirán en el mundo. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán por los siglos de los siglos. Yo quise saber lo que significaba la cuarta fiera diversa de las demás. La figura terrible con dientes de hierro y garras de bronce que devoraba y trituraba y pateaba sobre las otras con las pezuñas. Lo que significaban los diez cuernos de su cabeza y el otro cuerno que le salía y eliminaba a otros tres que los otros. Tenía ojos y una boca que profería insolencias y era más grande que los otros. Mientras yo seguía mirando, aquel cuerno luchó contra los santos y los derrotó. Hasta que llegó el anciano para hacer justicia a los santos del Altísimo y empezó el imperio que habrá en la tierra. El diverso de todos los demás devorará toda la tierra, la triñará y triturará. Sus diez cuernos son diez reyes que habrá en aquel reino. Después vendrá otro diverso de los precedentes que destronará a tres reyes, las firmará contra el Altísimo e intentará aniquilar a los santos y cambiar el calendario y la ley. Bueno, queridos amigos, ciertamente que estas profecías se estaban ya realizando, es decir, en la historia en que se va escribiendo esta Biblia. Pero sobre todo a nosotros nos está queriendo enseñar que la fuerza del mal siempre se manifiesta, como dice Santo Tomás de Aquino, Cuando te está hablando de estas bestias, de estas fieras que van triturando, que van matando a los demás, que realizan injusticia, Por eso dice, estaba yo agitado, me acerqué, dice, y pedía entender, entender, porque me turbaban esta misma fantasía. Es decir, lo que él ve, queridos amigos, lo pone en un lenguaje de fantasía, pero para que nosotros podamos entender que esto perdura y que esto se vuelve a realizar en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. O mi alaña de ya de llana, porque hay tantas fieras, tantas formas como vamos triturando la libertad, el deseo, los ideales de los pueblos, de la gente, de la familia. En fin, todo aquello que es positivo cuando aparece el mal, queridos amigos, nos damos cuenta que nos vemos opacados por su presencia. Pero, hasta que aparece, cuando dejamos entrar la gracia de Dios, esta figura, dice, que aparece como hijo de hombre, que nos libera, que nos da la libertad, y sobre todo, queridos amigos, que nos hace vivir de acuerdo a los preceptos y de acuerdo a los proyectos de Dios. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.